15 años, ¿no es muy poquito para ya debutar en la selección? La verdad que cuatro años trabajando para esto y de los 11 años que empecé a jugar al rugby que desde el principio me apoyaron mis padres y bueno, con 15 años un primer sudamericano digamos que para mí fue mucho ya, es una experiencia que no se olvida y prácticamente conocer otras compañeras de Champa que juegan en Montedeo que siempre la tenés enfrente, que durante cuatro años la tuve enfrente sin conocer lo que eran adentro de un grupo muy bueno, así que la experiencia no se olvida ¿El puesto tuyo y la función dentro del equipo? Mi puesto es juego de apertura, juego al lado del medio cuando atacás se tienen que coordinar entre el medio y la apertura para tratar de que salga el juego y en el tema defensa estoy adelante del medio pero tratar también de hablar mucho también, junto después del medio está la apertura que habla mucho y tratar siempre de estar en conexión con el medio Scrum El tema de tu desarrollo dentro de ese grupo seleccionado sabemos que viajan 10, pero es un rugby 7 ¿Cómo va el tema de los minutos en cancha y todo? ¿Todas tienen reparto igual o hay titulares suplentes? No, sí hay titulares suplentes este año, o sea, por la experiencia y todo me tocó estar en suplentes, pero he jugado todos los partidos Nunca me imaginé jugar contra Brasil, de tener una gran potencia una gran potencia, porque es la gran potencia del sudamericano tenerla enfrente y jugué prácticamente 4 o 5 minutos de segundo tiempo y la verdad que nunca me imaginaba jugarlo y un partidazo, que tal que se nos va en los últimos minutos por un error que lo habíamos marcado, pero se nos va ahí por cerca Ahora viene la temporada, tenías mucha responsabilidad con el Baimaca Rugby ¿Cómo la vas a encarar la temporada 2011? Ahora un pequeño descanso y después a laburar por el club Ya empieza, ya hay que trabajar por el club y este año meterle muchas filas para que este deporte se desarrolle mucho más y tratar de traer más gente y que el rugby femenino del Uruguay sea más apoyado y sea más desarrollado y tratar de llegar, no a un nivel que está Brasil o Argentina pero acercarse un poquito más y tratar de tener más competencia a nivel internacional que nos sirve muchísimo y a nivel nacional entre nosotros también o sea, no conocer las mismas caras sino tener gente que en Rivera ahora se está desarrollando una chica paisandú que profesora de Educación Física se recibió el año pasado está allá, se enganchó jugó al rugby el año pasado y ahora está desarrollando el rugby allá y hay 25 o 30 chicas que ya están aprendiendo con mi edad casi entonces sería muy bueno eso que acá en Salto también se desarrolle muchísimo que se desarrolle más y tratar de apoyar el deporte y que no todo el mundo crea que es un deporte bruto y nada al contrario, es un deporte que aprendes muchísimo muy diferente al fútbol que se apoya muchísimo al fútbol acá en Salto pero este deporte es muy diferente al nivel deporte y al nivel de conocer personas de tener amigos yo cambié muchísimo con este deporte creo que no sería la misma de ahora hace 4 años que empecé y estaba en la escuela, vencí estos años y mi entrenadora, el que es mi entrenadora ahora lo trato como un padre, un amigo la verdad que conocés grandes personas y no te vas a olvidar nunca si dejás de jugar al rugby pero con 30 años calculo que sigo jugando 1000 5 5 15 12 13 13 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 19 18 19 20 21 21